¡Toma gente en todos mis indios y indias! ¡Ay, indios! ¡Ah, qué hermosura es Dios, jodido! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo vengo otra vez, viejito! ¡Pues puta copa hago San Antonio! ¡Puedo verme para Aras, para todo esto! ¡Ay, Dios mío, mi lindo! ¡Está doblada, jodido! ¡Ya no, jodido! ¡Ya no, ya no! ¡Pues ya me voy, pues! ¡Claro, jodido! ¡Pues ya me voy! ¡Fugó, hijita! ¡Pues ya voy de viaje yo así! ¡Ya no me servirá! ¡Pues no, amor! ¡Pero es que tengo estos hombres! ¡No, no! ¡Que ya era como vos! ¿Cómo se sienten, hombre? ¡Pues gracias a Dios muy bien, don Nando! ¡Ah! ¡Aquí de nuevo con usted! ¡Ah, bueno, hombre! ¡Cuanto me alegro que venga venido a verlo! ¡Le mando saludos, Chete Ruiz! ¡Me lo saludas, oíste! ¡Dice que va a venir a verlo con una fotografía que se tomó con él la vez pasada! ¡Ah, cien veces pasadas, hombre, bien! ¡No es cierto! ¡Ella es esposa de don Nando! ¡Ya hablamos, pues, hombre, aquí adentro! ¡Felicame! ¡Está la esposa de don Nando, don Bernardino! ¿Cuándo empezó él a trabajar con medicina? ¡Oh, don Nando era joven! ¿Ah, sí? ¿Como cuántos años tiene don Nando? ¡Nando tiene, va a cumplir ahorita 99 años! ¡99 años! ¡Sí! ¿Y usted cuál es su nombre? Yo soy María del Tránsito ¿María del Tránsito? ¡Castro! ¡Castro! De Gadea ¿Cómo conocías don Nando? Es que vivíamos cerca del lugar, yo vivía aquí, yo vivía en un barco al otro lado de esta fila y él vivía aquí Sí Sí Y como iba aquí visitaba desde que era cipota porque éramos familia ¿Se enamoró entonces de este viejo bandido? De ese viejo, sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya aguas el tuyo, pero el doctor va a llamar a esta niña! Bueno, hija Ese viejo está viejo pero está macizo todavía Muy macizo está viejo ¿Ya lo vean? ¿No lo miran? Sí Sí Y ya va a entrar a los 100 años ¿Cuántos niños ha procurado con tus hijos? Eso solo fueran ocho ¿Ocho? Pero de ocho solo tengo cinco ¿Cinco? Sí Tres varones y dos mujeres Tres mujeres Sí Esa fue toda mi familia Toda su familia Sí ¿Cuántos años van a tener ya de casado? Uy, de casado tengo 39 años pero de que yo me aunté con mi compañero tengo 66 años ¿66 años? Sí, eso tengo de vivir en este lugar yo Yo venía aquí de niño hace mucho con mi papá Ah, sí, como no Chepito Ruiz usted lo conoce Cómo no, sí lo conoce Mucho los quiere usted, papá Mucho los quiere, sí ¿Y qué tal la vida aquí con este viejito curandero? Pues feliz, gracias a Dios Porque yo digamos pues yo con mi compañero me llevo tan feliz de que me aunté Sufrié, tuve sufrimiento mucho de la familia pero por parte de él no él me estimaba Nos hemos estimado que nos hicimos viejos los dos hijitos Ajá Sí, y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí están Y los muchachos que están ustedes, sus hijos ¿Cuántos son? Y mis hijos son tres varones y dos mujeres Pero los que están aquí ahorita Los que los cuidan aquí a nosotros son dos El cumiche y el que le sigue a Juan Mijo Sí Pero tú eres tres, viven en el pueblo ¿Qué le parece tener un marido tan dichoso? Porque él realmente ha hecho grandes trabajos en medicina Un hermanito Fue Nicaragua, hijo de Nicaragua Sí Tu viejo está reconocido por todo el mundo Claro Sí A personajes que usted recuerde que hayan venido aquí Aquí vino Alastacio Somoza Aquí no, vino... José José Somoza Sí Vino Chigüín Ajá Vino Lilian Lilian Y eso vinieron todos esos Con todos esos Sí, sí Antes de la guerra nosotros nos llevaban y no lo podemos sacar Fíjese que no lo podemos sacar de aquí hijita Dice que mire, aquí murió el bisabuelo de él Ajá Aquí murió el abuelo, aquí murió el papá Y entonces dice que aquí murió él, aquí tiene que morir Y que él tiene que dar el cumplimiento con sus indios hasta que Dios se lo lleve Sí Porque por eso le dio su rote Y entonces no lo podemos sacar de aquí Él se llama Bernardino Bernardino Gadea Chavarría Gadea Chavarría Sí Es que el otro día decía en la radio que se llamaba Fernando No, yo sé que se llamaba Fernando No, no, viejito se llama Bernardino Pero solo Nando le dice Solo Nando Solo Nando ¿Cuándo empezó a curar don Nando? Si Nando curaba desde bien joven, pero a la mamá no le gustaba El curaba escondido Pero la publicidad que le dio a él fue doña Virginia, una señora de México, la esposa de don Mario Yo no sé el apellido a él, pero esa fue la que le dio la publicidad ¿Por qué le dio la publicidad? Porque fue la primera que él curó de la enfermedad cruel que tenía que era desbaratada todita Ah sí Todita era desbarata, ella volaba sus pedazos de carne, su cara Si usted llegaba al cuarto donde ella la tenía, aquí se le metía eso, se le iba aquí Todo Y entonces él en tres meses la dio buena y sana Paseando por las calles de Ginoteca sin una ranchita y sin nada La primerita señora que él curó, que ya curó medio, medio claro Porque el curaba solo escondido Ah Porque lo perderían los doctores Lo mandaron a matar y todo ¿Los doctores? Los doctores, un doctor de este libro Ajá Falleció, ya falleció Lo mandó a matar Si, se ganó 40 mil pesos, se ganó el que lo vino a matar Ah sí Y amaneció sentado en la orilla el molendero y no se movió de allí Ah sí Él sí, que fue cuando la guardia lo cuidó cuatro meses cuando le dieron la publicidad Ah pues, entonces vino y la señora la cura y le dice ¿Qué querés Nando? Le dice Pues ve ya, ve niña Le dice que eres real Le dice que querés Pues ve ya, ve ya Le dice Lo que sea su voluntad Yo lo que le pido Le dice Que ruegue por mí que nadie me moleste Ahí vas a ver hijito Le dice El regalo que te voy a hacer Ajá A la viejita era el gentillal Y... Y cantidades de... Mire, nosotros no había sido lo que nos pasó Que la gente fue muy cruel con él Mi viejito estuviera bien Pero... Como cuando uno es sencillo viejito Es sencillo Es sencillo Y... Y fíjese que entonces Cuando ya ella le dio la publicidad Entonces... Ya fue el gentillal Pero como en eso A los cuatro meses De la publicidad que le dio Él fue el terremoto Ajá Allí se paró la gente Ajá Allí se paró la gente Sí Aborita 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 Vino el hijo de ella Aborita vino el hijo de Estados Unidos Ajá El que le jalaba las medicinas A la señora Ajá Vino a verlo Viera que jalé Ah sí Con él y ya mi viejo le dice Y allí le dice otra vuelta Sí, hijito le dice Ni allá Bueno le dice Que me tenés a la orden Para lo que vos querrás Le dice Yo dejaré de visitarlos Le dice Y acompáñalos Hasta que Dios me lleve Le dice Él viene de Estados Unidos Y aquí viene En cuanto vino Vino y lo retrato Y le llevó el retrato grande A la mamá Porque ella decía Va a verlo Ella no viene Porque ella está muy viejita Y ahí le provino a Nando La cosa Ya quedó él Famoso Famoso que ningún gobierno Lo molesta Sí Él quedó internacional Para mientras Dios le dé vida Pero ese Esos médicos Que lo mandaron a matar Era porque él estaba haciendo Pues sí Por eso Sí Para que no Porque les quitó patio a todos Sí Él curó infinidades de gente Tengo entendido que él también Curó a la esposa De Fernando Sí ¿Cómo no? La curó bajo reserva Y ahí está doña Mercedita La de la venta Aquí la entrada Ahí está doña Mercedita Que dice que ella le cosía la medicina Pero el doctor no le gusta Que digan Que él fue Pero que él se la curó la curó Sí Él no le gusta ¿Y cómo vamos a hacer? Volaba los pedazos Sí Viene esa doña Virginia Como él Fíjese que a mí me llevaba en el carro El esposo de él Me llevaban a ver Y fíjese que Cuando uno se paraba en la puerta Eso era triste Y a los tres meses Ella andaba limpita limpita No le quedó ni señas Ninguna en su casa Y ahí le vino a Nando Esto que ya no Y ahorita Ahorita están Haciéndole el ánimo Porque él como estaba Como abandonado Decían que se veía muerto Sí, nuestro objetivo es este también El revistarlo Para que él Sí, hijito Vuelva la gente Ay, Dios quisiera, hermanito Óigame Y ha hecho rumbos difíciles, ¿verdad? Difíciles, hermanito Que nadie los ha hecho De los extranjeros, viejito Ajá Y yo cuero varios extranjeros Sí Y sabemos que también Él cura males negativos Males de brujería También él ha sido experto No, no me diga Él le cura a usted cualquier cosa Él si es enfermedad de Dios Él se la cura Y le dice a usted Ve, hijito Te voy a dar calmante Pero ya, vos vida No tiene Ya no tiene Porque su don Dios se lo dio Mi viejo no sabe leer Mi viejo no sabe nada, viejito Mi viejo su don Diosito se lo dio En mi raza Han habido tres médicos así Él está volviendo de nuevo su apogeo De nuevo Gracias a Dios Va a venir mucha gente Ahorita, hijito Ahoritito Estamos alegres Porque nos está viniendo gentecita Bastante Nosotros estamos promoviendo Ay, Dios primero, hijita Y la Virgen Santísima Para eso es Para limpiar la casa Para limpiar sus casas Si ansió usted Y algo ya tiene sus casas Usted lleva sus casas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Las vidas Y ya tienen sus casas Un saludo Por favor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Están Un saludo jodido le faltaba? dejalo firmar nada mas ah jodido pues puta ya te hubieras ido temprano para que lo buscara? si me voy temprano ah si? porque si... a la una pero a la tarde que no haces ni mierda no a la una me voy a ir puta muy tarde jodido no a temprano no hombre la idea es agorita para que sin que jodido se salgan de esa bauzada si hombre si no hacen ni mierda jodido pues te llevas mañana y pasado mañana y no hacemos ni mierda si hombre andaste ya tempranito ya voy a ir verdad? porque a la gente hombre si no te jodes verdad? es que las cosas hay que hacerlas con antetiempo pero ya de ultimo porque hijo de puta me lo llevo a la carrera ya me lo llevo a la carrera a un beso este queda este queda 3 rosaditas 3 blanca y 3 blanca en cuanto a cada vez se viene que la lluvia son 6 sillitos 3 el 1 y 3 el 2 en una botella ya le he comido todo ah bueno ah mi amor ah bueno allí es como mi casa donde la autora mariel se la comente a la mía en un pistola a ver otra muchachita aquí ando otra pues las dos venga a la vez a ver a la vez gracias dios a la vez se me parara hoy a ver a ver a ver ¿Quién te parece ser la nieta del viejito curandero? Me parece maravilloso porque es mi abuelito y lo quiero bastante. ¿No te gusta la medicina, Gustavín? ¿Cómo no? ¿No le he dicho que te enseñe? Yo peleaba por el viejito, yo me he peleado y son míos, todos mis nietos son míos. Yo quisiera, hombre, que vaya a pasar ese carajo. Pablo, ¿no tiene el pantalón? Hombre, muchacho, hombre, periodista. Ah, donando. ¿Y cómo te sentís, hombre? Pues gracias a Dios, muy bien. Bueno, hombre, me alegro, hombre. Ya, ¿se acuerda el rumbito de la que hay que deje que no tenía trabajo? Ajá. Sí. ¿Allá? Ya estábamos, ya estábamos funcionando. ¿No te dejaste culiar? Nada, estoy trabajando ya. Yo creo que me gusta, odio, que no te dejo de eso. Sí, ya estoy trabajando. Que la metas toda. Todita. Sí, hombre, que la punta metas es una odio. Sí. Hombre, contame, ¿y a dónde es que vivís ahora, hombre? ¿Dónde vivía mi abuelo José Víctor? Allá, por donde el Colocho, por la Mistral, por la Texaco, ahí, por esa zona. ¿Dónde está el padre Alto Dano, pues? ¿Arriba? Sí. ¿Y usted siempre curando, pues, donando? No, yo no hablo de culiar, hijito. ¿Cuánto pueda culiar, mi hombre, jodido? Yo no rebajo, hombre. Hombre, contame. ¿Y a otros jodidos curandesos por qué no los entrevistan, hijo de la gran puta? Es que es usted el que nos interesa. El resto está muerto para nosotros. Son ladrones, los hijos de puta, todo, hombre, y en realidad que son ladrones, entonces, puta, fíjate que una vieja hija de la gran puta, se vino allá donde ese hermano Antonio. Ajá. Y a usted le doy el mico por un peso, y al mico por un peso, y le ajustan para el pasaje, hija de la gran puta. Dios mío, ajá, 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 ajá. Este, como han podido ver, él tiene su consultorio, este es su hogar, su casa, ya, y aquí es el consultorio que él tiene aquí. Aquí atiende a la gente, amigos, a los clientes, aquí en esta es la oficina del doctor del chamán. Y aquí podemos ver también, eh, cosas del campo, ¿no? Aquí está una, aquí tiene piedras en un saco. La verdad, ahí tiene cosas raras, ¿no? Tiene algunas botellas con algunos filtros, aceites. Con esos detalles, ahí es muy interesante estar en la casa, yo donando. La cocina, aquí pueden ver, esta es una cocina típica de un chamán, de un curandero, si no te gana. Ahí están las jicaritas, aquí está la agüita fresca, hay una quebrada muy linda. Esta es una ventana, siempre una ventana hacia el poniente, en esta zona. Aquí pueden ver, que increíble, en este lugar. Y aquí está esta, esta semilla, esta muy rara planta que nos dijo la señora de donando, que esta sirve para ser limpia en las casas. Es una casa humilde, muy bonita, con un, eh, una construcción española, pero con temática indígena, pues porque está hecha de tejas, madera de diferentes tipos. Y aquí está el viejito, que siempre está yendo, viniendo. Oye, ya, sol de este mago ya para prenderlo, porque el sol me lo va a comer. Dele. Aquí es el, también aquí hay un cepado. Aquí tiene cáscara, papel, más botellas con líquido. Usted me dice, sí, que es lo que necesita. Por el primer lugar, agradecerle, por, 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 por la medicina. Y yo también a usted, oye. La medicina que me dio está, salvaje, brutal, me está sirviendo, ya tengo trabajo. Bueno, bendito, si yo era lo que yo quería, que trabajara. Y tenemos un clavo con una señora. A ver. Que aquí viene la fotografía de ella. A ver, hijita. ¿Cómo se llama usted, jodido? Él se llama, él se llama. Evidentes, Bernardino Gadea, donando. ¿Está vivo? Está curando un montón de gente todo el día. ¿Cómo ha estado donando? Muy bien, hombre, porque me siento muy bueno, hombre. Para trabajar, hombre. Me alegra mucho. Sí, hombre. ¿Qué mensaje le enviaría a usted donando a toda esa indiada? Como usted le dice. A toda esa indiada. Yo mensaje le mandaría salud a todos. Y a todos los que quieran venir aquí donde mí, que venga. Que venga. Y aquí me lo llevo. ¿Se lo lleve en el saco? Sí, en el saco. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar curando? Hombre, tengo como unos 80 años. 80 años de estar curando. ¿Y qué le parece? Que venga bastante gente. Mucho más mejor, hombre. Que venga, hombre. Que hay parques suficientes para atenderla. Ajá. ¿Y qué tipo de enfermedades son las que está curando? Hombre, pues ahorita las enfermedades de todo calibre, tanto de encanto como de comunes. Oye, nomás ese tipo es pura, o sea, hechizo, hombre. ¿Viene mucho hechizo acá? Sí, hay barbaridad. Eso es lo que abunda ahorita, hombre. Ajá. ¿Más que antes está viniendo? Más que antes. Uh, ahora es mala y ahora sí está. Pero a mayor cantidad lo hechizo. ¿Por qué será que la gente está recurriendo a la magia negra? Hombre, lo que pasó es esto, hermano. Que con esta guerra, hombre, vinieron gente de distintos lugares, hombre. Y hicieron sanganadas, hombre. Y no es que ahora abunda todo. Te ponen tontos, adundos. Que no servís para nada. Que si tenés un trajo, te derrumban. Que si tenés tu buena esposa, te la quitó. Y yo champeo yo y miles chanchadas. Don Ando, hay una historia muy importante. ¿Usted lo ha mandado a matar varias veces? Hombre, varias veces, pero no me han podido poner a los bolsillos. ¿No lo han podido poner? No, no. Una vez vino con un higoputa. Quería llevarme a 300 bar a decir cuando caras los higoputillas. Le digo, no era 300 bar, era contra el cul, higoputa. Pero hermano, estaba así de gente. Pero sin darme cuenta yo que había un tijazo de ejército listo, porque se ya sabían. Pero se lo llevaron a la Guardia Nacional a la hombre. No supe que querían. Era animalero. Y de esos varios. No dije, no me capió un jodido porque ni ya ni chico, ni higoputa. Y me siguió como 400 bar a decir, no me ponía una piedra. Llegué a mi pierre, ya me preparé. Y puse la historia en la piedra. Bueno, jodido, que no te bajes y todo. Hombre, no quiso marcar el paso del jodido para volteármelo. Se me salvó el jodido. Y va a venir en panceta, ¿no? Jodido. Hombre, la medicina, hay una famosa enfermedad que le dice en SIDA. Hombre. ¿Qué sería capacitado para... Hombre, si hay medicina, lo que pasa es que es amarga como todo el jodido. ¿Ah, sí? Pero hay, hombre. La medicina cuando es SIDA es muy amarga. Es muy amarga, demasiado. No es cualquiera que se la bebe. Ajá. Pero hay. ¿Y qué tipo de planta es la que se... ¿Cómo se llama? Hombre, yo, hombre, en asunto de planta te voy a decir, hombre, para mí no hay excepción de madera. Con tal la logra y agarrar a cualquier palo oscuro al diablo entero. Me gusta con... Yo no tengo excepción en madera. Con tal le pongo a la mano, esa es toda la higoputa para andar. Sé yo, hago, sé yo, 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 pero palo escogido no tengo. Por favor, ¿empezó realmente el territorio? Yo comencé de ocho años. ¿De ocho años? De ocho años. De ocho años ya curaba. Cuando tenía, dijeron, me hiciera curiandrillo en ese pueblo tuyo, ahí. Ajá, pero dicen que... Pero era bajo reserva, no, yo no. Escondido era eso. Escondido, escondido. ¿Por qué escondido? Ajá, porque en ese tiempo era prohibido, hombre, curar así, curandero, lo es prohibido. Y yo iba solo por debajo, por debajo. A mí lo que me fregó, hombre, fue que un jodido, teniente, los topos duros, los jodidos como esos pilotos, ¿no? Dice, ay, hombre, ¿qué jodido te pasa? Ay, hermano, me hicieron matillos. Parate un momentito, hombre, le dije. Jodad, le dije, te jodieron, jodido, es baboso, le iban a andar creyendo, nos matimos. Dice, ya estás una hierba, yo te la traigo. Va, no, no, me... Escondido, ella me llevé siete, mi... bolotillos así, tomás, te los doy de uno por uno. Y ya te espero, indio, jodido. No, me dices, ¿cómo ando voy a llorar? Te estoy diciendo, jodido, que ya te espero, jodido. Ajá. A los ocho días, aquí está. Bueno y sano, el jodido. Pues, puta, hombre, me dice, y no me diste a creer, no, le digo, a vivir, a este jodido, te pasó así y así. Cuidado, es una mujer que este jodido va a dos. Me quedo. Me jodido, era grandote con tu moza. Pero un día me mandan a hablar. Que yo ahí llego. Hombre, que vayas a verme, dice, un enfermo. Pues, hombre, vamos a ver dónde esté ese jodido. Y vamos, ¿no? Pueblo abajo, ya me llevaron en un virgo. Otón en mi pecho. Pero, como soy atravesado, le digo, hombre, indio, jodido, ¿y dónde tenés el enfermo? Huy, puta. Aquí me dice, una mujer, hermano, pero por puta de parada, ¿de qué le días, jodido? Hombre, indio, jodido, le digo, fíjate que tiene cura, jodido, pero, si estás acá solo conmigo, que ya te hablo conmigo, si van a poner rectores, no, indio, jodido, yo no te la toco, jodido. Va, me dice lo que usted diga, pero sin saber que el jodido era grandote también. Ajá, sí, el jodido. Ajá. Jodido. Y llevaba un remedio y se lo pongo. Hermano, ya te quedan acá, el pobre pellejalito en la mano de la pobrecita mujer. Que le días, hombre. Hombre, le digo, entre unos ocho o diez días, la tengo para esta jodida. Mi abuelo, penca, cuando era mi hora, era bien blanca la madre y sin paz. Nando, me dice, yo no tengo cómo pagar. Tiene yo que le estoy cobrando, le digo, y a la cura le digo, gracias a Dios. Lo tengo que andar a un gential que va a dar gusto y empiezan los retratos, y se ha descolgado un diablero, hermano. Ya moría poquísima, y no alcanzaban ahí. Jodido, así no, el abuelo me echa tres meses, día y noche, sin despegar, bello. Hoy era gentil, ya vinieron de los quintos infiernos, hijito. Así fue que me descubrieron, y no sé, hoy no me eran descubierto. Bueno, ¿qué mensaje le enviaría a usted a la gente que está afuera, en Estados Unidos, a la gente que está en peligro? Que salude a todo el mundo, hombre, salude, hombre, que si quieren venir aquí, donde a mí, que vengan, si tienen alguna dificultad, que le hagan huevo a venir. ¿De cualquier tipo de dificultad? De cualquier tipo, o qué sé yo. De magia negra, de magia blanca. Como quiera, dígale. Si es que si el culo tiene roto, también, dígale. Se lo surcen. Sí, aquí lo surcen. Bueno, Leonardo, y para el ciudad, entonces hay medicina, ¿qué garantiza aquí medicina? Sí hay, sí hay. Es muy amarga, pero amarga, como todos los demonios. Pero hay. Perfecto. Bien, amigos televidentes, la entrevista con este viejo legendario, que queremos muchísimo, ya que estamos hasta emparentados, según me ha dicho mi papá. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista con este viejito tan lindo, este chamangino tegano, que vive detrás de la Peña de la Cruz. Y esperamos también de que no sea esta la primera vez que estemos con él. Y que vengan, aquí está la medicina y barata. Aquí uno prácticamente viene a curarse, gratis, don Leonardo. Vengan acá donde él, tráganle su cariñito, tráganle su amor, y ya saben que no solo depende del hombre, hay que traer una ayudita, pues siempre para él. Y si le ayuda a quien es el voluntario y es más grande, fantástico, yo creo que bienvenida sea, ¿verdad? Exacto, perfectamente. Muchas gracias, don Leonardo. Bueno, bueno, siempre a la orden, pues, Dios les pague, pues, bueno. hermano. Bueno. París, la cual ella... ¿O era mentira que había visto una parís? Ah, si era verdad. Pásenlo, se va bien, niño. ¿Va pues, hermano? Yo estoy poniendo clavos con toda esta mi gente, mire, todo eso es mío, ¿eh? ¿Todo esto es tuyo, don Leonardo? Sí, todo eso es mío, hombre. Fantástico, pues. Ahí no tiene dueño nadie, solo yo. ¿Usted es el único? El dueño y señor de todo, todo el cuerpo y el mico también, ¿eh? Bueno, no lo voy a ir. Ustedes que tienen la oportunidad de haber visto a este gran curandero ginotegano, siempre está curando, el estáquen, ustedes que están en Estelí, que están en Yalí, en Malagua, en Granada, en fin, en todas partes del mundo, que tienen la oportunidad de ver este video, sean bienvenidos siempre a la tierra de Nandogadea, Ginoteca. Y como pueden ver, siempre le está curando, siempre vienen campesinos de diferentes lugares, encontramos gente de Managua, gente de Matagalpa, inclusive en Norteamérica han estado viniendo a curarse. Hasta aquí concluimos este reportaje, agradecemos la fineza de la esposa de Unando, agradecemos también la fineza que la ha tenido para con nosotros, y esperamos que ustedes disfruten este reportaje. muchas gracias y muy buenas tardes. les gusta Amor, déjame el agua. Espérenlo. Ok. Un poco más, arrima. Amigos Teredentes, aquí está un guanaquito. Un salvadoreño. Así es, claro. ¿De dónde vienes ustedes? Venimos de A.P.O.P.A. en el departamento de San Salvador con una gran fe, una gran voluntad también de parte propia para ver si el amigo curandero nos puede ayudar en muchas cosas que estamos sufriendo. ¿Cuáles son algunos de tus principales problemas? Bueno, pues para comenzar problemas en amistades y algo pues que estoy sufriendo también de mi cabello, caída de mi cabello pues no es normal para mí, pero siento que algo malo me está pasando y espero pues que el amigo ahí pues me dé una buena respuesta a mi enfermedad. En caso de que tenga una respuesta positiva, ¿vendrías de nuevo a la enfermedad? Claro, así es, muy lejos, por fuera vuelvo. ¿Cuántos días tienes de estar, que has salido de A.P.O.P.? Bueno, digamos dos meses ahorita. Estábamos aquí cuando nos comunicamos de que era el curador, que era el curandero famoso. Bien, tal como le decíamos, amigos televidentes de Lejanas Tierras, vienen acá a visitar a Don Nando Gadea. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vicente Anastasio Martínez. Vicente Anastasio Martínez viene de El Salvador, como pueden constatar, aquí está una de las personas que está enferma, demandando de nuestro gran amigo Don Nando Gadea, medicina. Como tal sabemos, y estamos seguros, amigos televidentes, la curación de este hombre está a punto de darse. Gracias. Así es. Gracias. 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 Gracias.